Hola que tal amigos, aquí MrSato333 En esta ocasión les traigo una canción que se llama Hay tantas cosas de la reunión norteña La canción está en tono de Do Tercer traste, la cuerda en medio O la tercera de abajo para arriba Porque ya no es bajos que tienen cuatro cuerdas La canción tiene tono de Do Va a tomar La Fa Y luego Sol Entonces con fin se va a tomar La primera, la segunda, la tercera Y el menor que va a ser Fa Y luego va a ser una pasada a Re Que sería aquí Re Pero en el bajo sexto sería como Re menor Va a ser una pequeña pasada a Re Luego se regresa a Fa Luego Sol Y luego se regresa a Ba Do Que sería la primera La melodía creo que empieza así Empieza en Do Esa sonrisa empezando Esa sonrisa que tienes Que cada que la veo Va a ser el mismo círculo Lo mismo pasada Do La Fa Sol Y luego se borra el saldo Esa sonrisa que tienes Esa sonrisa que cada que la veo Que cada que la veo me hace suspirar Y esos labios que me besan Con sabor a cereza me van a enamorar Y se regresa otra vez y lo mismo Esa mirada profunda No existe ni una duda Estoy cayendo por ti Y esa voz que me enloquece Cuando me dice que me ama Que me quiere solo a mí Ahí en esa parte se va a ir a Fa En tus caricias no dejo de pensar Se va a ir a Don Quisiera hacerte el amor Ya te miro hasta en mis sueños Después de que dice En tus caricias Fa Fa No dejo de pensar Quisiera hacerte el amor Ya te miro hasta en mis sueños Luego se va a ir a Re Y esa carita preciosa No sé que dice De todas esas cosas Fa De todas esas cosas Yo quisiera ser dueño Se va a Sol Y se regresa a Do Y hay tantas cosas Que me gustan de ti Pa' podértelas decir No me alcanzaría Haz el mismo círculo Hola Pa' podértelas decir No me alcanzaría el ti Hay tantas cosas Que me gustan de ti Pa' podértelas decir No me alcanzaría el tiempo Más me conformo Con poderte decir O no Si No, no Hay tantas cosas Que me gustan de ti Pa' podértelas decir No me alcanzaría el tiempo Más me conformo Con poderte decir Sin ti no puedo vivir Te pienso a cada momento Ahí va siendo el mismo círculo Do La Sol Fa Y se regresa a tantas Cosas Que me gustan de ti Tu sonrisa Tu mirada Y el color De tu pedo La El gozo Grafa Más me conformo Con poderte decir Lo mucho que Yo te quiero Y ahí lo que es Cuando dice Me conformo Con poderte decir Se va a pasar a sol Lo mucho que Yo te quiero Y se regresa Y se regresa Y vuelve a empezar lo mismo Y luego se vuelve a empezar Esa sonrisa Que tiene Y se vuelve a repetir Exactamente lo mismo Entonces la canción Está en Do Se me olvida un poquito La letra Pero Es básicamente Todos los tonos Que lleva Do La Fa Sol Luego hace un pequeño pase A Re menor Pero es muy mínimo Y luego se dice Esta la canción Hay tantas cosas De la reunión norteña En tono de Do Les amo Si hay alguna duda O algo Me lo pueden dejar Aquí en los comentarios En la página de Facebook MrSoto 3 3 3 Saludos 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 Gracias.